En vivo por la red, OndaUned.com transmite para todo el globo terráqueo, un mundo, una sola señal, OndaUned.com, verdaderamente acortando distancias. Verdaderamente acortando distancias, este es el mundo que soñamos, este espacio que estamos produciendo desde OndaUned y que pretende llevarle a ustedes las realidades del mundo en este escenario del COVID-19, que tanto ha cambiado la forma en que funciona absolutamente todo. Y precisamente, bueno, en las últimas semanas hemos estado dedicando de los cinco programas de la semana, tres a producción regional hecha por funcionarios de nuestra UNED y hoy tenemos el gusto de hacer el vínculo hasta la UNED de Orotina. Y es que el desarrollo rural es importantísimo en este país y hay muchas falencias de la forma en que se está desarrollando la ruralidad costarricense que han quedado patentes en esta crisis, que tal vez siempre habían estado claras, pero que habían estado invisibilizadas y precisamente queremos aprovechar para discutirlas, para debatirlas y ojalá para encontrar soluciones dentro de este nuevo mundo que se va a construir. Para eso hacemos el pase hasta la UNED de Orotina con los compañeros y compañeras del proyecto Transmedia UNED Orotina y hoy en específico con doña Janet Rodríguez, que es la extensionista de este centro universitario. Así que Janet, te doy el pase porque tenemos hoy una invitada muy especial. Muchas gracias Sebastián, buenos días y buenos días también amigos y amigas que nos escuchan. Ya tenemos por costumbre, como bien lo decía Sebastián, que los miércoles de mayo a las 11 de la mañana nos vemos y nos escuchamos. Y hoy precisamente tenemos un tema muy importante y muy pertinente en la época actual, reactivación económica bajo enfoques colaborativos. Y para eso tenemos a la señora Carla Prendas. Carla Prendas es diputada de la República, ex diputada de la República, perdón, psicóloga clínica, activista social y conferencista y consultora internacional. Además es una mujer que ha demostrado que el poder femenino es fuerte en este país y que va escalando con mucho esfuerzo y con mucho profesionalismo todos estos ámbitos que la vida le ha permitido transitar. Doña Carla, siempre nos gusta para entrar en confianza que las personas que nos están escuchando y nos están viendo, que el invitado les explique quién es esa persona detrás de todos estos títulos y detrás de todos estos puestos. Díganos quién es Carla Prendas. Buenos días, muchas gracias por el espacio y por estos temas tan importantes que está haciendo un trabajo importante la UNED. Saludos a Sebastián, a doña Janet, con quien he tenido el gusto de trabajar varios proyectos y a todas las personas que nos están escuchando, que están viendo. Bueno, yo soy una persona en primera instancia vinculándolo al tema de la ruralidad, ¿verdad? Una persona que viene de trabajar, de hacer esfuerzos desde la ruralidad y en donde mi mayor definición en estos casos tiene que ver con el activismo social y tener incidencia en esas agendas transversalizándolo a estos temas. Soy mamá, tengo dos hijos, soy esposa, soy psicóloga y pues convencida de que hay que seguir haciendo aportes desde cualquier espacio que tengamos para seguir transformando el mundo y el entorno a ese ideal que queremos con igualdad de condiciones y oportunidades. Y hoy más que nunca, ante las crisis, no, porque esa palabra realmente quiero como que sacarla del vocabulario, sino ante los retos que tenemos en este tema de pandemia a nivel mundial y a nivel país. Excelente. A ver, cuando nos ponemos a pensar en todo lo que ha ocasionado esta pandemia, mucha gente dice, tenemos que volver a la normalidad. Y otra gran mayoría de gente decimos, no, por favor, no volvamos nunca más a la normalidad, porque la normalidad es algo que no queremos, porque de repente el mundo como se ha vivido hasta ahora no ha sido justo, no ha sido justo con las poblaciones más vulnerables, con los grupos sociales que históricamente han sido discriminados. Es por eso que hablamos de enfoques colaborativos para reactivar la economía. Quiero, doña Carla, que usted nos hable de estos enfoques colaborativos que son tan necesarios ahora y que serán muchísimo más necesarios una vez que esta crisis haya pasado. Sí, creo que es importante hablar de varios conceptos o varias palabras claves cuando vamos a referirnos a esto. El concepto tan mencionado de reactivación económica, ¿verdad? Versus los retos en el marco de una pandemia que hay que abordar. Y además, creo que entramos con los dos contenidos del análisis de hoy. El reto de una economía que tiene que avanzar, que tiene que innovarse, que tiene que asumir situaciones, pero bajo enfoques desde ópticas locales, regionales, territoriales, hacia una agenda nacional. Eso en primera instancia. Y bajo conceptos muy claros de empresas y enfoques y trabajos colaborativos de solidaridad. ¿Por qué? Porque precisamente no podemos hablar de lo tradicional como lo veníamos haciendo como mundo o como país, sino que hoy las cosas han cambiado y seguirán cambiando. Y eso significa que hay que reinventarnos, que hay que plantear situaciones bajo otros esquemas y eso es parte de lo que hablamos hoy. ¿Por qué? Sobre todo porque antes de la situación que hoy vivimos teníamos ya un problema realmente claro en desigualdades sociales, en generación de desempleo, en falta de oportunidades para sectores, para poblaciones, para territorios. Y hoy podríamos hacer el análisis y pues evidentemente si antes en donde había una normalidad ahí adaptada, las cosas no estaban dándose de la mejor manera para esas situaciones, hoy el tema se incrementa. Y hoy el tema se incrementa generando datos, digamos, estamos complicados cuando hablamos de sectores más vulnerables y es ahí en donde yo creo que debemos de hablar de esta situación. Sectores más vulnerables que en la escala de todo esto realmente queda afuera. Se ha hablado mucho desde el gobierno desde hace algún tiempo y desde el Ejecutivo de la importancia de hacer la planificación y el abordaje territorial, lo cual es fundamental, o el aporte regionalización, lo cual es muy importante, pero cuando vamos a la práctica vemos como que no se encaja el tema de lo que se propone, la teoría, la estadística con los resultados que se esperan. Y entonces las últimas estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Centro nos generan datos muy lamentables antes de la pandemia, como por ejemplo el desempleo y la de Salesares. La economía de Salesares, ya no lo pude decir, la economía se estancó, ¿verdad? Sobre todo en las regiones. ¿En cuáles regiones? Bueno, en las periféricas, en la ruralidad. Ahí están los datos, ¿verdad? La región brunca tuvo un problema significativo. La región pacífico central pasó de tener en el 2019 un incremento en los últimos años a un 4.4% de aumento en el desempleo. Y uno podría decir, bueno, ¿a qué se deben esas situaciones? Bueno, los modelos de atención para el desempleo, para la economía, no están funcionando y están dejando a la gente atrás. Entonces aquí es muy importante hablar de un tema estructural. ¿Cuál es el modelo de atención que se está dando? ¿Y cuáles son las opciones que le estamos dando a algún sector basadas absolutamente en el asistencialismo? Que eso también es preocupante. Entonces, creo que habemos muchas personas en este país que creemos mucho en el empoderamiento de las personas como protagonistas para transformar y mejorar su entorno, ¿verdad? Aunque haya o exista una parte que no esté tan convencida de este modelo de atención. Hoy es una buena oportunidad para plantear eso y dentro de esas cosas nuevas que hay que hacer, darnos un chance de poner sobre la mesa el enfoque colaborativo y de trabajo en equipo y de alianzas. Podríamos hablar que esto tiene que ver con esos equipos de personas que son las expertas, que son las que saben qué es lo que está pasando, que son las que tienen la necesidad. Yo particularmente creo que este grupo de personas siempre debe estar bajo figuras jurídicas en la organización para poder tener la garantía de accesar a varias cosas que el Estado podría brindar o que las entidades privadas podrían brindar. Entonces, hablamos de esos actores protagonistas organizados en asociaciones, en cooperativas, en fundaciones o en modelos de trabajo desde la base. Y eso es muy importante porque permite que la gente tenga que presentar su propuesta desde sus realidades, con un papel protagónico, con empoderamiento, con sus características, con su esencia, desde un enfoque local, particular y decirle hacia afuera esto es lo que se requiere. Y creo que lo hemos estado haciendo de una manera diferente, ¿verdad? Se cree que desde lo nacional, desde lo central, desde la centralización, le decimos a las personas cómo hacerlo, de qué manera generarlo. Y vamos dejando en ese encadenamiento económico o de generación de economía o de generación de empleo a muchísima gente votada en el camino. Entonces, Janet, Sebastián, esto es un poco de los retos que tenemos para poder implementar un modelo de trabajo realmente visible, transversalizado, que tenga que ver con procesos, empresas sociales, colaborativas, más solidarias en un proceso y un reto en donde lo que consideramos una nueva normalidad realmente ya no aplica y tenemos que sacudirnos hacia la innovación y hacia otras formas en donde necesariamente este enfoque va a ser fundamental para poder ver resultados efectivos a corto, mediano y largo plazo. Perfecto. El tema está muy interesante y a mí me asalta la duda. Hablamos mucho de descentralización, desconcentración y demás. Costa Rica está dando pasos importantes en ese tema, no así algunos países latinoamericanos, sobre todo los suramericanos, que ya nos llevan camino recorrido. Aquí yo tengo una duda, doña Carla, y sobre todo usted, que estuvo durante cuatro años en el Ejecutivo. ¿Estará el Estado costarricense preparado para que una vez que termine esta pandemia acelerar el proceso de descentralización, de toma de decisiones de las regiones? De hecho, nosotros que estamos en una región, la Pacífico Central, muchas veces nos topamos con un montón de trabas, porque las personas que vivimos en las regiones periféricas, como usted lo sabe, sabemos bien, muy claro cuál es nuestra problemática, tenemos algunas soluciones, pero cuando llegamos a la parte burocrática estatal, nos encontramos con paredes, con muros muy sólidos que no nos permiten pasar. Entonces, ¿estará el Estado preparado? ¿Tendrá esa voluntad política para ceder a las regiones esa autonomía y esa decisión sobre la intervención que se debe seguir en los territorios? Sí, yo creo que ese es un buen punto porque del tema hemos hablado mucho. Las necesidades, las posibles soluciones, la vía, la ruta, me parece que está clara. El tema es por qué si de hace bastante rato llevamos este debate y este análisis en país, realmente no pasamos a ese pragmatismo, ¿verdad? A sentirlo en los resultados como tal. Habrá muchas razones, ¿verdad? Y creo que entre esas razones, mucho tiene que ver con una disposición en la toma de decisiones, de los tomadores de decisiones en todo ámbito. Creo que ahora, al volverse esta situación todo un reto para el mundo y para el país, hay un protagonismo que naturalmente van a tener que asumir los gobiernos locales, ¿verdad? Y en eso, los gobiernos locales, a mí me parece que muchas cosas podrían hacerse, pero bajo estos temas de hacer las cosas diferentes, no podemos ver a las 82 municipalidades o gobiernos locales trabajando de manera aislada, ¿verdad? Bajo su autonomía municipal como tal y a las ocho intendencias del país por su lado, sino bajo una estrategia de articulación necesaria como país en una voluntad política e inclusive en la reflexión si los líderes políticos de ahora en adelante tendrán que ejercer otro tipo de política porque los retos son diferentes y eso hay que entenderlo también. Entonces, vamos a tener que establecer trabajos de país bajo esquemas de los poderes de la República y de los gobiernos locales para que esto, de alguna forma, pueda salir adelante. Y va a tener que ser un sí o un sí, ¿verdad? Porque habrán decisiones del Ejecutivo necesarias en donde las políticas públicas de un gobierno local tienen que ir cruzadas, tienen que ir priorizadas, tienen que ir articuladas. Y me parece que no menos importante el primer poder de la República, la Asamblea Legislativa, con todo ese reto de reforma estructural que hay que considerar a partir de este momento, como doña Yanet decía, en el tema de burocracia, en el tema de trámites, en el tema de legislación, para que esto, de alguna forma, pueda ser posible. Y si no comenzamos a hacer esto de esta manera, me parece que no es posible, en la realidad, hablar de una verdadera reactivación de la economía considerando las particularidades y las agendas de sectores y grupos vulnerables que ya venían golpeados, que hay que verlos como una hoja de ruta diferente a la generalidad de lo que pasó en la pandemia, casos específicos, gente de la ruralidad, gente de la zona costera. Y eso no se puede ver solo por parte del Ejecutivo o solo por parte de la municipalidad o solo por parte del Legislativo. Eso es una conversación que tenemos que tener como país en donde las personas protagonistas deben de estar ahí planteándolo, la sociedad civil, los grupos organizados, las empresas solidarias, las cooperativas, las asociaciones, los mecanismos de trabajo empresarial, que parece que son muy útiles, como las cámaras de pescadores, etcétera. Ese tipo de mecanismos. Porque hay algo muy fundamental. Hablamos de que hay que reforzar la economía y a los grupos. Pero sin reformas estructurales al día de hoy, por ejemplo, como acceso a créditos para algunos grupos, capital de trabajo para algunos sectores, en donde hay que tomar decisiones básicas, lo demás no es real. Entonces, nos quedamos en el camino con esa indefinición. Hoy el modelo como tal de atención y burocrático en el país genera la gran reflexión de que para poder abordar lo que viene necesariamente tenemos que movernos, tenemos que aprender a conversar, tenemos que aprender a tener toma de decisiones inmediatas. Porque el reto es en lo inmediato, claro. Pero vamos a tener que hacer reformas estructurales a medianísimo plazo para poder seguir reactivándolo en esa dirección. Y de la mano a eso, para tener confianza en el inversionista, en el productor, en el consumidor. Entonces, es una red de cosas que si lo seguimos manejando de la forma natural que veníamos haciéndolo como país, es evidente que no estaríamos atendiendo una verdadera agenda colaborativa para reactivación económica o con un enfoque local de descentralización o de regionalización, como quisiéramos o como pudiéramos llamarlo con cualquiera de los enfoques. Pero necesariamente es importante, más allá de todas las otras políticas públicas productivas que se están generando, es necesario hablar de esto y ponerlo sobre la mesa como un eje central, importante, transversalizado, evaluado, y que pueda medir algunos resultados. Y sí quisiera agregar también que vienen retos de que esas políticas productivas, públicas, nacionales y locales en ese trabajo de coordinación país, deben de considerar esa generación de oportunidades para aquellos grupos que hoy las estadísticas nos dicen que se están quedando atrás, ¿verdad? Como, por ejemplo, la gente joven, como, por ejemplo, las mujeres en este país que están llenando estadísticas mayormente en la economía informal, ¿verdad? Entonces, esos son retos que ya se venían, pero que cuando vemos la evaluación, inclusive el primer trimestre del año, antes de entrar la pandemia, el incremento en estas desigualdades creció un 8.8%, y de marzo para acá, podemos sentir que el reto, pues, es todavía mayor. Entonces, creo que habrá que reflexionar en un modelo integral como país y las personas que son tomadoras de decisiones y la sociedad civil va a requerir acciones prontas, rápidas, para poder decir que realmente estamos preparados para asumir esto bajo estos enfoques, que entendemos la importancia para un país de esto y que esperamos que las personas tomadoras de decisiones que vinculan esas estrategias en sus agendas nacionales, en sus agendas locales, en sus agendas económicas, entiendan que necesariamente hay que verlo con estos filtros hoy más que nunca. Esperamos que esas personas tomadoras de decisiones se basen en los insumos que toda la ciudadanía ofrece. El nuevo Costa Rica debe ser construido entre todos. Es fundamental y es urgente. Tengo dentro de mis apuntes, doña Carla, que algunos aportes y ventajas de la economía colaborativa, que es el tema que nos ocupa, y voy a leerlo textual. Dice que el aporte es de manera integral, ambiental, económico y social, y que generan procesos de transformación social. Situémonos en la región Pacífico Central y háblenos un poco de cuáles son esos procesos de transformación social que se deberían dar con la aplicación de la economía colaborativa. Claro, a mí realmente me parece que cuando hablamos de la región Pacífico Central debe ocuparnos y debe preocuparnos muchísimo el tema económico, socioeconómico y el tema de una reactivación de economía, que yo no sé si es el concepto como tal, el que cabe acá, porque hay dos elementos económicos en la región como base fundamental. El turismo, que ya sabemos evidentemente la situación en que se encuentra, y la pesca, que desde hace un buen rato viene con un tema complicado en la economía y en el empleo. Y entonces, en el medio de eso tenemos a gente, a personas que realmente la han estado pasando muy mal debido a las diversas situaciones que se han dado. Y tenemos una concentración que aquí yo le agregaría el otro elemento, de cuánta es esa identificación de personas que tenemos en pobreza y en pobreza extrema. Y los esfuerzos que hace una región o que supera para poder atraer inversión y traer empresas. Y a uno le preocupa muchísimo que se venga la atracción de inversión, se abran algunas empresas y no tengamos la identificación de esas personas que se encuentran en esos sectores de pobreza para poder abordarlos con capacitación, con talento humano y poder vincularlas a través de esa base de datos a un empleo y sacarlas del subsidio que se ha venido dando por tiempo. Y hablo de pesca, y hablo de la gente que no tiene un nivel educativo mayor. Entonces, la receta parece que ha sido para la región pacífico central entre estos modelos un subsidio. Un subsidio sin pensar en un mecanismo que pueda ir vinculándolos dignamente a un tema de transformación social. Y entonces aquí por eso es muy importante hablar del protagonismo del ser humano. Cuando usted logra empoderar, por ejemplo, caso específico, a mujeres molusqueras, ¿verdad? Que son, de acuerdo al antepenúltimo informe que dio la Defensoría de los Habitantes, generaba este grupo socioeconómico en el último de la ONU de desarrollo y de economía y de condición más complicado del país. Y en su mayoría son mujeres jefas de hogar. ¿Verdad? Entonces, cuando usted logra establecer una organización a través de un enfoque colaborativo de empoderamiento, de herramientas a esas personas, usted va generando que la gente vaya logrando una transformación integral en su propio porque está construyendo y está trabajando hacia esa dirección. Entonces, hablamos de que a través de la figura jurídica y del trabajo con las personas podamos ir abordando desde una perspectiva en primera instancia de un empoderamiento individual porque es que hay que también ponernos en el lugar de la gente cuando está en una condición de pobreza, en una condición de no tener apoyo, ojalá en una isla, sin condiciones de infraestructura básica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando vamos facilitando este tipo de herramientas y este tipo de trabajo y la persona se siente más capaz de tener herramientas y enfrentar y tiene un grupo de trabajo que le refuerza esa acción y hay alguna serie de políticas públicas, productivas, presupuestos que van de la mano generando una transformación en su entorno, hablamos de una transformación integral porque estaríamos hablando de un concepto de mejorar mi calidad de vida como persona, el entorno es de mejorar la economía, condiciones de herramientas que van desde aspectos de infraestructura, de educación que es muy importante cuando estamos hablando de estos niveles de educación, la inversión en la educación, las herramientas para que la gente lo logre, el tema de talento humano en esto, el nivel del reto ambiental pesca bajo un esquema de buena capacitación y poder lograr la actividad socioeconómica basada en el cuido del medio ambiente y el cuido económico o la retribución económica basada considerando esos elementos. Entonces, aquí hablamos de que la persona va haciendo una construcción, va haciendo conciencia, va trabajando hacia una transformación integral de su entorno social y vamos cambiando sociedad y vamos cambiando entorno y vamos mejorando como seres humanos y vamos transformando el modelo de asistencialismo y de atención básico que me parece que ha sido que ya no funciona y que más bien a veces mete a la gente en círculos perversos de pobreza sin salir y sin condiciones y creo que esos son replanteamientos importantes a analizar. Entonces, estos modelos utilizados por diferentes instancias en el trabajo colaborativo como tal y de enfoques solidarios donde en tiempos como los que hoy tenemos necesitamos mayor solidaridad, mayor colaboración, mayor empatía, tratar de ponernos en los zapatos de la otra persona en las diferentes escalas de manejo de la economía. Esta es una muy buena oportunidad para que este enfoque, como dije, que hay algunas instancias que de pronto lo han trabajado, sea un modelo de atención, una herramienta de trabajo real, efectiva, enfocada a transformar una reactivación económica y que permita a la gente posesionarse con dignidad como requiere. Porque yo creo que aquí lo más importante es la calidad de vida que las personas necesitan tener y la gente no tiene por qué venir a meterse a esquemas centralistas, ¿verdad? O sea, a veces creemos o nos venden que todo lo que se genera en un modelo de atención centralizada en la GAM es lo correcto cuando tenemos a gente con sus particularidades y con sus características que requiere seguir ahí y que este es su entorno y que necesariamente lo que requieren es un apoyo y un Estado para seguir avanzando. Y vuelvo a este tema, ¿quiénes son los expertos? Las mismas personas dentro de su entorno. Esa es la gente que podría dar cátedra a todas las demás porque son las que viven las que saben y tienen esa dirección. Entonces, al final de cuentas, realmente es un buen negocio para el país verlo de esa manera. Es un buen negocio para las municipalidades verlo de esa manera. Es un buen negocio para la humanidad verlo de esa manera y pasar de los diagnósticos y pasar de las buenas intenciones en discursos a acciones muy pragmáticas que nos permitan evaluar y ojalá ir viendo en las próximas estadísticas a un cierto plazo que los resultados ya se están pragmatizando y que mucha gente ha logrado salir de esa condición, que ha logrado salir de un subsidio, que ha logrado tener un enfoque integral para transformar su entorno y mejorar su vida para sus hijos, para sus padres, para ellos mismos, para ellas mismas. Y pues ese es el asunto, ¿verdad? Yo creo que hoy más que nunca este modelo de trabajo colaborativo, solidario, colectivo y de alianzas va a ser un tema fundamental en este lapso mundial que vamos a pasar. Entonces, Costa Rica deberá implementarlo sin ninguna duda con más fuerza, con más transversalización en todas sus políticas públicas y reformas estructurales y comenzar a darle ese aporte a la gente como una opción diferente a lo que tenemos que hacer. Porque además, como veníamos pensando, toda la economía y todo el turismo, y también eso es otro tema, ¿verdad? Las cosas se están cambiando totalmente y nos ha movido lo que usualmente conocíamos como economía en turismo o en pesca. Eso es parte del reto, pero creo que apoyar a la gente desde sus espacios y con las alianzas requeridas va a ser muy importante. Y Janet, no quiero dejar de lado que el tema de organizarlas y ayudarles es importante, pero no deja de ser una bonita intención si realmente no logramos decirle a la gente si usted va a poder acceder a este crédito, usted va a poder tener su capital de trabajo, usted va a tener la opción de tener los equipos, porque a veces llegamos como país y decimos que estamos fomentando esos esfuerzos, pero realmente no logramos tener el material, la oportunidad de infraestructura, de economía y de alcance necesario para salir de eso. Entonces, la gente no deja de ser intermediaria porque ocupa capital de trabajo, ¿verdad? Y serán otros, entonces la gente se va quedando rezagada. Entonces, esto tiene que ir acompañado de una intención real en temas estructurales para que tenga un alcance de efectividad en la población que hoy más lo requiere y que además yo llamaría que es el sector más vulnerable de los vulnerables. Es una buena opción y es necesario en este momento y como país sería una buena estrategia. Estamos completamente de acuerdo, doña Carla, en que el enfoque asistencialista despoja al ser humano de ese poder interno que tiene. No es la mejor opción. En todo este escenario que hemos estado hablando porque descubrimos que todos tenemos que reinventarnos y la academia no escapa a esa reinvención. Desde su perspectiva, ¿cuál debería ser el papel de la academia para instaurar estos enfoques colaborativos? Hay muchos ejemplos en el país, ¿verdad? Y cómo la academia ha contribuido a todo este trabajo. Yo he dicho siempre que trabajar del lado de la academia nos permite la sostenibilidad en el tiempo, ¿verdad? Nos permite garantizar que eso va a quedar ahí. Tenemos un ejemplo en la zona norte del país con la zona económica especial, ¿verdad? Y en Cartago también, en donde la academia se ha metido en ambos sectores para poder ayudar, identificar, generar el empleo, hacer la estadística, darle una sostenibilidad importante a dos procesos socioeconómicos colaborativos y me parece que los resultados han sido los mejores en el país, ¿verdad? Me recuerdo de esos dos casos en este momento, pero la academia puede ser mucho más que eso, ¿verdad? Por eso digo que es tan importante los roles de los gobiernos locales. La identificación de necesidades versus la atracción de inversión requiere capacitación y esa identificación versus cuál población es un tema esencial en donde la academia viene a fortalecer esa ayuda a la población directa. La capacitación, la educación para poder vincularlos a la oferta laboral es muy necesaria hoy más que nunca. y además conozco varios procesos territoriales que se han venido haciendo desde la capacitación a través de la academia en el fortalecimiento de líderes muy empíricos hasta el fortalecimiento de gente con mayor conocimiento, la destreza y habilidades de las personas líderes comunales que ha sido también un elemento importante y hoy se torna muy importante en contabilidad, en tecnologías, los espacios de trabajo relacionados con que conozco que han hecho que me parecen sumamente importante marca país, ¿verdad? Con una asesoría de la academia con las comunidades y los actores sociales y los gobiernos locales, en fin, yo creo que la academia tiene un rol muy activo y protagonista en toda esta transformación que hoy tenemos como país y como mundo y lo que yo más destaco de la academia y en estos procesos vinculados con tomadores de decisiones en el área política es que la academia brinda la garantía de sostenibilidad en el tiempo. Entonces, podemos conservar un proyecto región, un proyecto provincia, un proyecto país bajo esquemas independientes de que se acabe un periodo de una municipalidad o de un gobierno o de una asamblea, sino que también permiten esa continuidad en el tiempo. Los elementos de investigación, los elementos de evaluación, los elementos de análisis que nos dan la academia han sido insumos fundamentales en el país y me parece que hoy se tornan con mayor precisión y mayor necesidad. Lo hemos visto inclusive en las diferentes conferencias en salud cómo la academia ha venido a generar insumos tecnológicos de investigación en medio de esta situación de pandemia que tenemos. En el tema de reactivación económica, sin duda, aún más tiene ese rol la academia y creo que es un rol muy importante a nivel de sectores periféricos y rurales, ¿verdad? En donde el aporte se hace aún con una mayor carga, ¿verdad? importante para seguir avanzando en esta temática. Definitivamente el papel de la academia es preponderante. Puedo hablar por la UNED donde estamos en un proceso de reinvención, de reingeniería muy fuerte. Hemos respondido a la altura ante esta emergencia y pues estamos en constante evolución y en constante reinvención todos los días. Todos los días estamos con eso. Doña Carla, muchísimas gracias. De verdad, el tema muy interesante, muy pertinente. Le agradezco el tiempo que nos ha brindado y le voy a dar un breve espacio para que se despida de las personas que nos están sintonizando. Muchas gracias a ustedes, a la universidad por todo el esfuerzo que uno conoce de años que han hecho en estas temáticas. Muchas gracias por estar contribuyendo a hacer conciencia de estos temas. y no solo en el debate, en la promoción, sino en las acciones directas que ustedes tienen para que esto sea posible. Ustedes llegan a cada espacio y a cada rincón en donde realmente nadie está llegando y eso es muy importante para un tema como el que hoy planteamos. Es muy importante para un tema país. Yo agradezco la oportunidad de poder hacer aporte desde la opinión, desde el trabajo territorial que también creo y que realizo y estamos a la orden porque más allá de poder analizar o criticar o decir que estamos en una situación, yo creo que la reflexión mayor como seres humanos hoy es qué estamos haciendo para seguir contribuyendo a que este país salga adelante y esa es una reflexión muy importante que todas y todos debemos de hacer y esa es la idea. Agradezco el espacio, gracias por el trabajo que hacen que es valorado por muchísima gente. Muchas gracias y bueno, de parte de Transmedia Unido Rotina, muchas gracias a las personas que nos han estado sintonizando. Ha sido un placer compartir con ustedes. Le doy el pase a Sebastián. Muchas gracias de verdad a la producción de Transmedia Unido Rotina porque ya, bueno, ya es el tercer o cuarto programa que producimos juntos para el mundo que soñamos y de verdad esa visión regional que es tan importante y sobre todas esas acciones esa revisión que tenemos que hacer desde la academia desde las instituciones para realmente responder al desarrollo regional. Mañana seguiremos haciendo un recorrido por las diferentes regiones del país y tendremos una coproducción entre el Centro Universitario de Bosa y el de Siquirres así que va a estar muy interesante el programa de mañana no se lo pierdan y este es el mundo que soñamos a través de Onda Unido. Muchas gracias de Anet y a todo el equipo de Transmedia Unido Rotina y a Carla Prendas por habernos acompañado el día de hoy en esta entrevista. Muchísimas gracias y así se despide el mundo que soñamos del día de hoy. O por la red OndaUned.com transmite para todo el globo terráqueo Un mundo una sola señal OndaUned.com verdaderamente acortando distancias Para todo nos vemos un lugar que soñamos el mundo el mundo es que soñamos la gente Gracias.